Ah, bueno, pero al menos lo hice al final. Claro, sin armadura, sin ropa, sin... sin ningún arma buena, simplemente con un palo tienes que cargarte un boss. Genial. Mi entrenamiento básico está completo. Un entrenamiento de guerrero nunca está completo. No olvides eso. Sin embargo, te has mostrado disciplina. Ahora es hora de tomar tu entrenamiento más adelante. Vince te permitirá entrar en los altos partes del monasterio. Vájate ahora y continúe tu entrenamiento. Ya has encontrado a quien... encontrarás el otro. Illumar te puede enseñar cómo escribir scrolls. Cyrus se trata con los artefactos de los ruines de templos. Ignatius, el sabio, encontrarás en el hallazgo sagrado. El maestro Abrax, nuestro alchemista, va donde desea. Y todos ellos me entrenarán. Este es un lugar de aprendizaje. Todos los maestros revelan el conocimiento. Pues nada, avanzamos en nuestro entrenamiento. Hmm, ¿puedo llevarme algo? ¿Quién eres? Mantén tus manos donde puedo verlos. Vale, no voy a robar nada. Si no, el gordo me mata. Cerdos. 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 Con sonidos de Warcraft 2. ¿Quién eres tú? Halt. Estranger. Halt. He terminado mi entrenamiento. Tengo permiso. Entonces puedes entrar en la área superior del monasterio. Y... Y no podía decírselo sin haber completado el entrenamiento. Le digo, ya lo he acabado. Vale, pues puedes pasar. Oh, esto es precioso. Vistas bonditas. Mejor que el Skyrim, ¿a qué sé? Enzo, ¿quién eres tú? Ah, un recrute que conoce el valor de la lluvia y el staff. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Enzo. Yo también soy un procurador de conocimiento. ¿Nos encontré? De hecho. Los libros son muy iluminantes. Te vas a aprender mucho de ellos. ¿Los libros? ¿Nos conocimiento? Te lo recuerdo. Y también te recomiendo no intentar entrar en el Espíritu Santo, si no tienes permiso. ¿Por qué? ¿Viste a esos guardias? Bueno, sus pies son los que vas a tener, si vas a ganar. Si no, vas a tener ese detalle y el detalle. Yo he estrellado y ahora tengo que caer las piernas en vez de estudiar. Bueno, quizás encontrarás una encarnación en eso. ¿Pensas eso? ¿En serio? Que tengo que dedicarme más difícilmente a ello. ¿Qué idiotas son? ¿En serio? ¿Se trollean de una manera? ¿Quién eres tú? ¡Ignatius! Este me cae bien. Soy Master Ignatius. Y tú eres... Has completado tu entrenamiento básico. Pero todavía hay desafíos antes de ti. ¿Eso significa que tú quieres darme un test? Significa... Quiero enseñarte algo. Tengo que salir a este tío ahora. Como estamos roleando, voy a ir lento. Joder, ya me ha cancelo. Un banco. Bueno, ¿dónde me llevas? Bien. ¿Qué planes tienes para mí? Esto es la biblioteca. Estos libros contienen mucha sabiduría. Una vez que has leído estos libros, y has aprendido el ritual que abre la puerta a la convocación, entonces vamos a hablar de nuevo. Si mal no recuerdo, por aquí había una entrada secreta. Ah... Si. No quiero entrar ahí. Porque recuerdo que había esqueletos y cosas, y eso no me atrae. A ver qué me dice. Hay algo aquí sobre la magia. ¿Puedo llevarme eso? Te dará igual, ¿verdad? Ahora, ¿quién me puede enseñar a elegir cerraduras? Aquí, sobre los escuelos y los ingredientes. Preparar un escuelo de telekinesis requiere de la ropa. Ahora, ¿quién me puede enseñar a elegir cerraduras? Me da miedo. Hay esqueletos, estoy seguro de ello. Tiene toda la pinta de haber esqueletos ahí abajo. Ah, una Trill. O Trill, más bien. Ah, sabiduría más tres. Eso es imposible. Un libro. A ver. Un libro. Sobre la magia de las runas. Tengo miedo. Interesante. Más sabiduría. Ese sonido no me gusta. No sé por qué, pero me trae mala espina. Me da mala espina, sí. Me trae mala espina. No es correcto. Oh, esto me suena a algo. Si tuviera pergamino de Nautilus, podría meterme por ahí dentro. Básicamente. ¿Pero cómo no tengo? Ah, Telekinesis. El poder de la pensión. Dejando a los switches y eso es algo. Eso ya lo sabía. Telekinesis. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah. Es un hechizo de un solo uso, pero... Mira. Ahora, ¿quién puede enseñarme a elegir locos? Un genio. Un genio. Oh, ¿qué es esto? Decuración mágica débil. Me gusta. Cupitre. No puedo escribir pergaminos aún. Llave. Trill. Hay algo aquí sobre la magia. Más sabiduría. Otra puerta. Oh, ahora está abierta esta puerta. Genial. Y esta no, porque... Hay anilla al lado, pero no funciona. Voy a llevarme otra vez. El lado de la Kinesis esta. La magia no funciona aquí. Es una función anti-magia, dice. ¿Tengo arco? No. Si tuviera arco podría disparar ahí arriba. Y... Ya está. Joder. Pues nada. Esta sala ya la he completado. Aún quedan dos cosas que... Tengo que hacer ahí, pero... No puedo hacerlas de momento. No sé por qué no puedo sacar mi palo. Espero que eso signifique que no hay enemigos aquí. Aunque lo dudo. Más conjuros. Joder, qué sonidos más. No me gustan esos sonidos. Me traen muy mala espina. ¿Traen Dan? Vale, ya tengo un montón de sabiduría, creo. A ver. A ver. Ja. Soy muy sabio, pero muy débil. Lo cual no está malo en realidad, porque... Oh. No recuerdo cómo se quitaban esas cosas. Voy a seguir leyendo. Interesante. Creo que luego cometerán... Algo para quitar eso. Algo para quitar eso. Creo que luego cometerán... Algo para quitar eso. Me da miedo este sitio. No me preocupes. No vuelve a querer. No. No, no, no. No, no, no. No, no. He visto la verdadera espina de Marques. No. Lo sabía Y no me deja sacar mi palo Joder que susto me ha dado Y no me deja sacar mi palo ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo sacar mi palo? Ah, ahora sí Bueno, voy a morir Lo sabéis, ¿no? Ven aquí Ven aquí, bro Ven aquí, bro Venga, venga Dame, intenta Vamos Joder, tiene incluso más vida que el maestro ese Bueno, no, no tiene tanta Y además es más Idiota No sabe luchar Oh ¿Qué? Joder Es que Bueno Bueno Genial ¿Por qué me lo esperaba? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno Voy a intentar cargármelo y si no Pues salgo corriendo Al menos solo hay uno Venga Este es más Listo Poder atacar dos veces seguidas Pero es tonto en el sentido Que puedo darle yo No estuvo mal Dos golpes Podría haber ido mucho peor Aunque aún no se ha acabado Así que Ahora sí que está muy cerca de acabarse Venga 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 Tío No Ese guardado no me gusta Venga Venga Que ya queda poquito Vamos Ah Justo ahora me tenía que dar el ataque doble ¿No? Ah Qué dolor Joder Venga Quiero intentar hacerle un contragolpe de esos Joder Me salió pero Y me hace un contragolpe a mi contragolpe Hay que joder Si te pillan robando te atacarán Esa taberna me gustaba Es muy bonita Pero está lejos Joder Ya empezamos Toma Chúpate esta cabrón Joder Encima me faltan estos bichos Que aparecen en la pantalla de carga Que son más chungos aún Porque No puedes bloquear sus ataques Básicamente Son muy divertidos Vamos Vamos que ya queda poco Dos dos golpes más Uno Venga Que estás muerto tío Toma ya Ja Y he ganado un logro No sé De qué sirven los logros De nada básicamente Pero lo he ganado Bueno merezco A ver qué hay aquí dentro Un cofre que no puedo abrir Genial No sé esto me Enseñar las habilidades Pero Hay que joderse Bueno voy a guardar Y voy a mirar si Esta niña abre otra puerta No Voy a ir subiendo ya Porque esto me está cansando un poco Pero ¿Qué haces? Esta también está abierta Seguro que hay esqueletos dentro Eh pues no Pero ahí abajo sí ¿A qué sí? Ahí Ahora ¿Quién puede enseñar a elegir Locks? ¿Qué es esto? ¿El mage Se encuentra en el mismo? Se mueve Solo Aunque Levitación Muy bonito sí Precioso No me interesa Ah Levitación Esqueletos ¿Verdad? Ah Esqueletos Que guay Creo que tengo que estudiar alquimia No sé usar alquimia por supuesto Porque no sé hacer nada Básicamente Levitación Este hechizo es guay ¿Puedo subir a alguna parte? No Solo puedo bajar Interesante Serviduría No hay nada Cofre cerrado por supuesto Y esqueleto Uff no Bola de cristal de apertura Ah claro Este es el hechizo Que abre a cerraduras Bueno se supone que es como Un mini tutorial Que te enseña Usar los hechizos Bueno Algo sí Creo que ya he acabado aquí Voy a irme a la mierda Mientras Desde aquí no puedo Si entro aquí se me quita la magia Así que nada Que os peten chicos Yo me piro ¿Quién eres tú? Rufus Hey Recruite ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando A cualquier Es llamado Sabia en combate Bueno pues me quedo con su atril Bueno pues me quedo con su atril Este texto es sobre Más sabiduría Genial Ahora tengo que hablar con el Ignatus ese Creo ¿Quién eres tú? Ash ¿Quién estaría aquí todo el día? ¿Quién? ¿Dónde está Ignatus? Ignatus ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de cristal? ¿Qué tipo? For now A fi I sent the novice Nathan To the ruins Outside the monastery With just However Find him So Nathan went to these ruins With a powerful ma And you want me to go into these ruins Without a crystal Precisely Well Glad we Questions Scrolls Scrolls are a way of binding magic Anyone can use them But once they have been If you wish to know more Crystal magic Is It is highly Runes The knowledge of how to create runes Has been lost If we open up Here I heard you're in charge Plain speech is useful But some May consider it Rude No matter Hmm Ahora puedo salir de la fortaleza First you must acquire a crystal We shall deal with Bueno Tengo que encontrar un crystal Pero Creo que voy a pasar de momento Porque ya me estoy cansando del juego Porque Habré editado ese combate Pero me ha durado más de media hora Y Me he cansado Supongo que estos serán dos capítulos O algo así Ah que bonito Los rayos de sol son muy bonitos Yo sé Como siempre Favoreced mis vídeos Suscribiros a mi canal En el próximo capítulo Intentaré seguir con este Con esta historia A ver que me sale Muy bonitos los rayos de sol Lo dicho Suscribiros a mi canal O como os plazca Creo que dije mal suscribiros Pero bueno Hasta la próxima 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 Hasta la próxima